¿Qué desafío del 12, eh? Ah, una locura. Estoy viendo ahora, tía, que la buena tarde con él, con Paco Rotondo. Y, no, veo la velocidad, la manera que se transita esa loto. Con el Clase 2 es a fondo, o sea, es a fondo. Solamente es la confianza de por ahí el piloto con el auto y el equilibrio, obviamente, de poder hacerlo todo rápido, porque es en sexta, casi sin cortar. Y vemos que se le levanta un poquito, pero una diferencia entre un auto y otro es una décima, ¿viste? Entonces, están todos muy al límite. Pero, nada, creo que va a ser un atractivo impresionante para este fin de semana. Tengo una pista que a veces tiene mucho motor, los frenos. Entonces, voy a arrancar de menos a más. Una pista que, bueno, tener la 1, el saloto, que no te perdona. Y, bueno, por querer buscar límites rápidos, por ahí te podés perjudicar el fin de semana. Entiendo que la carrera va a ser terrible, porque curvas rápidas, alta velocidad, succión. Creo que está hecho para el TN, ¿no? Así que, hace 20 años que creo que no corren el circuito 12. Y creo que esta carrera va a ser memorable. No sé para qué lado, pero va a ser memorable. Lo que quiero es un circuito explotado de gente, disfrutando de una carrera de turismo nacional del 12, que creo que va a ser increíble. Por el condimento que tiene, porque vamos a ir a un promedio de velocidad muy alto. Sabemos que el turismo nacional, la succión garpa un montón. Y ya me lo estoy imaginando, saliendo de esa loto chupado, llegando al frenaje de Ascari. Varios autos, realmente que es una carrera donde el público va a disfrutar muchísimo. Y ojalá que sea así, como lo estoy pensando.